Buenas noches, esta es nuestra segunda muestra de 2021. Hoy presentamos a alumnos de los cursos de piano, guitarra, batería y canto. Si cada presentación de alumnos sigue siendo un reto y una sorpresa, hay algo que siempre se mantiene y es el entusiasmo de ellos y el esfuerzo que cada uno pone para armar su tema con ese deseo de brindar lo mejor de lo que a ellos les gusta. Disfruten. These are words that go together, well, my Michelle. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way. I will say the only words I know that you understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. 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 I So you will understand Michelle, my girl Son des mots qui vont Très bien ensemble Très bien ensemble And I will say the only words I know That you will understand My Michelle Sorry guys I will say that I will say that Nena, nadie me va a hacer mal, me voy a hacer tomarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte No hay paz alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Lejos del sol 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 Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima Bye 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 Bye